A ver, anda muy acelerada con que quieres ese negocio, a ver. Es que ya van a entrar a clases, ¿me entiendes? Ya van a entrar a clases, ya se les van a terminar las vacaciones. Y quiero empezar porque ahí tengo el kinder y tengo la secundaria. O sea, y ahí es una buena... Por eso, pero ¿dónde lo piensas hacer? ¿En tu casa? Sí, en donde vive. Bueno, vive, pero ¿dónde, dónde? A ver, vamos a la tienda, cómprate chamoy, tajín, churritos, cueritos. Se gastaron 3 mil, 4 mil pesos, que pum, pum, ahí en vasos, todo. ¿Y dónde los vas a poner? ¿Dónde repisas? ¿En qué lugar? Cuéntame. No, pues es que de los muebles que me diste, las mesitas, esas me sirven para ponerlas allá afuera, ¿me entiendes? Para ir poniendo cositas, lo que se vaya a vender. Lo que te digo que me urge es un refrigerador para mantener la abertura. Sí, pero tienes que tener un refrigerador, exactamente. ¿Y el que estaba aquí? Electo, se lo llevó de seguro, ¿verdad? Electo. No te creas. Todo se lleva, ¿no? Sí, sí, sí. Todo se lleva, ¿no? Oye. ¿Tú quieres? Sí, ya sé, este... No, pero lo que tienes que hacer tú, trata de... Un día dime, mira, Gilberto. No, sí. Este, mira, aquí, aquí, yo voy a tu casa, nomás me dices, mira, aquí ya tengo más o menos aquí, esta es la idea, esta es la escuela, aquí está la escuela. Así, pues. O si no, yo te voy a tomar un video hoy en la tarde. Ajá. Y yo te mando a decir, mira, aquí está el kinder, aquí está la secundaria, para que tú más o menos vayas viendo ahí. Ándale, así, pues, que se vea, ¿me entiendes? Y este, y tú sabes, y aquí hay todo, lo que se ocupa, aquí, aquí lo venden. Sí. En las dulcerías. Sí, en las dulcerías. Ajá. Por ejemplo, que tuvieras un microondas para sopas de vaso. El que me regalaste. Ah, el que te di, ¿verdad? Ahí lo tienes. Sí, pues, un sopa de vaso y órale. Cosas prácticas, baratas, económicas, para ayudar a la juventud. La estufita, pues, también ahí la tengo. La estufita, ¿verdad? La hornilla. Sí, la hornilla. Ah, ándale, con agua caliente y todo. Sí, pues, es que, de hecho, es que a lo mejor, pues, tengo las ganas, de que tengo las ganas, y no. O sea, esa idea nadie me la va a quitar, porque ahí tengo, tengo seguro que se va a vender, ¿me entiendes? Ahí está el kinder, está la secundaria, hay mucho niño. O sea, con el hijo, hay mucho niño. Sí, sí, sí. O sea, todo ese tipo de chucherías se venden. Sí, ¿no? Y sabes qué, ahorita, en este momento, porque yo ya es, yo sé de eso. Las dulcerías, no, los que, cuando hay una, se abre una cooperativa, ellos van y te dan a concesión. O sea, llegan y te dicen, o sea, ¿qué quieren? Taz, 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 y no les pagan nada. Entonces, vienen a la otra semana, y les pagas y te dejan. Mmm, pues, está rico. Eso ya me lo sé yo. No, está muy bien. Oye, este, no, pues, está bien, está bien, está bien, está bien. También sé hacer pan. ¿Pan? Yo le traje a mi, a mi, a mi suegra y a, a la señora Beatriz, les traje polvorón, les traje de mitas de trigo. Oh, ¿y tú las haces? Me enseñó. Oh. Mi papá vendía, mi papá era panadero, albañil, mi papá era el biluso. Ah, muy bien. Pues así es, amigos, pues aquí estamos con la Chapi, aquí se está reparando la casita, como les digo. Ahorita se ve, pues, un show, pero, pero se va a ver bien, se va a ver bien, créanmelo, que se va a quedar muy bien, baño nuevo, muebles nuevos, todo, 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 todo. Ok, lo estamos haciendo, y como ahorita hace mucho calor, así es que se va a aprovechar, parte de agosto, septiembre, octubre. Oye, ya que esté terminada la casita, la gente, ponle jacuzzi, ponle alberga. Oye, eso me gusta a mí, güey, es lo que quería que me entubiera, eso, a mí me gusta eso. No, mira, picarle, tal, 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 lo más que se pueda. ¿Ya ves lo que inventó este loco? ¿O tú? ¿Quién fue? Yo fui. Ajá, eso, esto es real, esto es real. Pero eso no se puede quedar porque se va a seguir comiendo, o sea, se va a ir cayendo eso. Se le puede hacer, se le puede hacer una imitación con pura pintura, y queda bien pintarle. Ah, no, o sea, a mí me encanta eso. ¿Se llama maleadiente tirol? No, no, no. ¿Con tirol se puede bien? Pues sí, mi hijita, pero pues el tirol es para otra cosa y el cemento es para otra cosa. El tirol viene siendo, el tirol viene siendo cuando el techo es inacabado en el techo. Exactamente, pero resanarlo ahí, ponerle tirol. Bueno, ok, amarillo ahí, ahí vemos, ahí vemos la cosa. No, si quieres algo así, ya una vez que aparejo ahí te puedo hacer un efecto de ladrillo ahí abajo. Ahí veremos, ahí veremos. Y esto, papá para afuera, ¿eh? ¿Qué? Esa sombra. ¿Esa la puse porque ayer no se hizo un paro? Sí, no, ahorita sí, pero ya mañana, el día de la inauguración, va para afuera. Ah, sí, todo va bien. Y un tendedero también y todo eso tirado. Ok, amigos, al ratito nos vemos, cuídense.